Aprovecho de las cosas que te podemos transmitir, de las inquietudes que tenemos y de lo que vos nos puedas transmitir. Un gusto, Deltina. Bueno, yo soy Vivi, de la Casa de Memoria de Malvinas también, de Malvinas Argentinas, y es un placer estar acá. Un abrazo. Igualmente, Viviana, un gusto. Gracias por estar. El resto de los compañeros, por favor, presentarse, así se nos vamos conociendo. Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí, perdón, ingresé un poquito a tarde porque tuve que cambiar de dispositivo. Bueno, yo soy Mónica Cuellar, soy abogada, pertenezco a la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo, y también pertenezco al Servicio de Paz y Justicia de Sarpaz. Y bueno, estamos intentando contactarnos con ustedes, saber cómo podemos coordinar algunas actividades, cómo podemos estar en contacto. Así que bueno, un gusto que nos hayan podido recibir. Muchas gracias. Teníamos la obligación de recibirlo. Mónica, un gusto y gracias por estar. Gracias. Delfina, si podés apagar el micrófonito. Bueno, queda Daniel y el compañero que figura como Silvina Oliveira. El compañero que figura como Silvina Oliveira es Pablo Bodego, que, bueno, él justamente es periodista, ahí está Silvina, su compañera. Sería interesante que escuchemos el testimonio de lo que vivió el fin de semana, el compañero que fue víctima de una violencia institucional muy, muy firme, digamos, y con una causa armada. Así que, Silvina, tenés silenciado el micrófono, así se presentan. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, gracias en principio por dejarnos participar de la reunión para poder comentar lo que sufrimos este fin de semana, principalmente Pablo, con una causa armada que todavía está vigente, y además de la represión o los golpes todos que sufrió. y después nosotros, la familia, que por varias horas no sabíamos nada de él, no nos daban explicaciones, lo tenían incomunicado, y bueno, no sabíamos nada de qué se lo acusaba, dónde lo trasladaban, dónde estaba Pablo, y otras cuestiones. Hola, Silvina, un gusto. ¿Y el compañero se llama? Hola, mi nombre es Pablo Bodeo, periodista. En ese momento estaba cubriendo para Tapieles Hoy, Matanz Hoy, porque tengo varios medios regionales y locales, ¿viste? Y dejo que hable mi señora, porque yo estoy totalmente shockeado todavía. Estoy con mucho miedo a que me vengan a buscar. Dejo hablando mi señora, ahora yo comento un poco. Bueno, si lográs serenidad, nos vas a ayudar con tu relato, a que podamos investigar el hecho. Un abrazo, Pablo, y gracias por estar. Gracias. Ahora tomo un pasito de agua y charlamos. Bueno. Daniel. Habilita el micrófono primero, es. Hola. No quise interrumpir en nada. Daniel Santizani, he venido hoy en técnico ayudante de Jorge, compañero de años de todas las movidas políticas que hemos hecho juntos, participante en la JAURECHE. Un gusto, Daniel, gracias por estar. Bueno, Laura Piana, que figura como Guillermo Morea, principal asesora en temas de violencia de género y violencia institucional. Esperamos a alguien más. Compañeros, yo diría que comencemos, porque se iban a conectar compañeros de Zárate Campana, van a tardar un rato, por lo que recién envió mensaje. Así que podríamos comenzar. Igualmente le vamos a mandar todas las inquietudes que van surgiendo al compañero en la medida que se conecte luego. Y, bueno, ya un poco a presentarnos. Somos la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo. Somos una asociación. Y estamos trabajando en todo lo que es el área de represión zona 4 de la dictadura cívico-militar. Y como por ahí me gusta siempre mencionar, nuestra comisión es una especie de comisión de comisiones. Porque, en realidad, dentro de nuestra comisión, participan de otras comisiones de otros distritos. Sí, compañeros de distintas comisiones. Y esta es una comisión que, en realidad, tiene más de 20 años bajo territorial. Fue formado por el compañero... Quizás uno de los más fuertes fue el del hospital de Campo de Mayo. Pero también con otras causas, con la búsqueda de los cuerpos, con algún militar... No digo arrepentido, al revés. No era un arrepentido, sino uno que se negó a sumarse a la represión y fue muy castigado y dio testimonio. Una causa muy fuerte y, bueno, investigación que no ha terminado. Hay muchos cuerpos todavía, supuestos enterramientos que hay ahí. Leafa ha hecho un brillante trabajo, pero todavía falta buscar mucho. Así que creo que hay mucho por hacer. Ahí la causa Campo de Mayo. Así que fuerza y los que necesiten acompañamos. Bueno, pero ahora estamos en otro tema. Los escucho. Los escuchamos con Laura. Perdón, ¿puedo hablar? Bueno, esto más que nada surgió un poquito la idea a raíz, bueno, que estamos en el mes del Día Nacional de la Lucha por la Venecia Institucional. Entonces dijimos, bueno, ¿quién mejor que Darío, que está en los puntos internos, que nos puede comentar cómo es el trabajo que se está llevando adelante? Porque confiamos mucho que con esta nueva gestión, las cosas no estamos en la... O sea, no es lo mismo ritondo que el compañero Berni, ¿no? Pero a la vez también nos preocupa, por lo menos en particular, y acá tenemos el caso testigo de Pablo, ¿por qué siguen pasando estas cosas? ¿Dónde estamos fallando, digamos, como sociedad? ¿Cuál es la bajada de línea que no estamos sabiendo dar? ¿Cuál es la falta de capacitación sobre derechos humanos que les está faltando a la fuerza? Porque pareciera que solamente con haberse un sumario no alcanza. Entonces, no sé cuál es tu visión al respecto, porque la verdad que este fin de semana lo sucede Pablo, y la verdad que lo de Pablo fue muy fuerte, porque no solamente que lo detuvieron arbitrariamente, sino que le armaron una causa, lo torturaron, lo tuvieron secuestrado, pedimos información, no nos suministraron, a toda la familia le estuvieron dando vuelta por la madrugada, de comisaría en comisaría. Obviamente la denuncia está hecha, vamos a seguir con la causa, seguramente va a ir a parar de asuntos internos, hay un número de IPP, en realidad hay dos números de IPP, por un lado está la de la causa que le armaron a él, y por otro lado la que nosotros iniciamos, ¿no? Pero, bueno, a ver, podemos por lo menos pensar entre todos qué es lo que le está pasando a nuestra fuerza, por qué nos siguen pasando estas cosas. Mirám, trataré de ser sintético porque el tema da para, y no para hacer un tratado de sociología y de política, trataré de dar respuestas simples sobre el tema. Esta policía es la que surge de toda una historia que pasa desde los fusilamientos del 55, pasa por la policía de Camps y Checolás, y pasa también por una sociedad capitalista con notables desigualdades sociales, y esta policía se nutre el 5% de los sectores más postergados de la sociedad, por la falta, mucho por la búsqueda de empleo, por la búsqueda de una salida laboral, pero por otro lado, una fuerte demanda de la sociedad, y en esto le pongo comillas, de la sociedad, en cuanto a necesidades de seguridad y de combate al delito. Por supuesto, hay que combatir el delito, hay que frenar, porque lo que más sufren son las capas bajas en los delitos, o lo sufren de los de guante blanco, que son los que más daño, más rapiña y más voracidad tienen, pero también lo sufren las capas más bajas en los barrios, sobre todo por una juventud no contenida, o por situaciones individuales que tienen en el delito la búsqueda de la sobrevivencia. La policía de la provincia, bueno, tiene también historia de gestiones, incluso han sido de nuestro sector político, se ha nutrido respondiendo demandas circunstanciales de la sociedad, algún hecho de mucha repercusión mediática, y enseguida la sociedad se sensibiliza, traigan más patrulleros, pongan más policía. Esto provoca ciertas deformaciones, las primeras es sobre la inclusión de los, la aceptación de cadetes para ingresar a la escuela. En este caso, Bernie ha sido muy exigente en esto porque es una cuestión muy seria y se pretende incorporar al 10% de quienes se postulan. No, cuando hablamos de que se inscriban 50.000 para que ingresen a la escuela 5.000 es porque va a haber un filtro, cuando hablamos de seres humanos me cuesta hablar de la palabra filtro, pero sí una selección de aquellos que demuestran mayor aptitud psicológica, emocional de capacidades con secundario cumplido para poder ingresarlos. Y hay un esfuerzo muy grande, pero muy grande con compañeros muy capacitados, tienen toda mi admiración por los cambios que están haciendo en la currícula de la escuela para tener una formación mucho más sólida en cuanto al respeto de los derechos humanos. El viernes participé del cierre de unas jornadas que se hicieron en la escuela Bucetich con la fundación Ana Frank y realmente participé de uno de los talleres con unos 40 cadetes y bueno, me sentí muy reconfortado hablamos de cadetes de primer año recién ingresados, chicos de 20 años, 21 años, esperaba del debate de interactuar las respuestas tilingas que uno encuentra en Facebook o en Twitter y no, me encontré reflexiones muy profundas de los chicos hablando de compromiso democrático, hablando de respeto a los derechos humanos, hablando de profesionalidad, de la búsqueda de la profesionalidad, que es su expectativa. Todo surgía de la violencia que expuso la fundación Ana Frank, la relación entre el nazismo y la dictadura, las prácticas de la dictadura militar y la violencia institucional que se está en la Argentina y en el mundo. Vayamos a Colombia, a Chile del año pasado que todavía subsiste, Estados Unidos, el tema de la violencia institucional es un problema muy profundo al cual la Argentina no es ajena. Pero me dio mucha esperanza participar de ese taller con los cadetes y ver que hay reflexión profunda en chicos de poca edad. Bueno, esto hay que fortalecerlo en la escuela y la subsecretaría de formación tiene decisiones muy fuertes en ese sentido. Así que yo tengo esperanza que podamos a través de la selección de los agentes que ingresen a la escuela y de los policías que ingresan de la escuela, de la academia vayamos formando en el tiempo una mucho mejor policía alejado de estas prácticas deleznables que vemos en lo cotidiano. También me asombró ver la policía hablamos de 90.000 hombres en toda la provincia que vienen con estas deformaciones en la selección de ingresos y la definición del perfil de entrada donde han ingresado ciudadanos jóvenes con problemas muy serios de inestabilidad psicológica, problemas afectivos, de contención familiar y también de prácticas barriales muy complicadas conflictivas pero también es cierto que hay una policía mayoritaria en un abanico que va desde los mejores policías a policías con vocación y por ahí y por ahí algunas incapacidades que los pueden llevar a hacer cometer errores hasta otras que tienen prácticas directamente criminales pero estos son los menos y a mí me sorprendió digamos el buen nivel de compromiso de vocación por defender la ley y desde una visión realmente popular sin renegar de su origen sabiendo que están cometiendo el delito y no una clase social es decir veo un compromiso en un sector mayoritario de la policía que vale la pena debe ser rescatado estuvieron en primera línea en esta pelea contra el COVID lo veo así como creo que la primera línea de combate los verdaderos héroes combatientes son el personal de sanidad enfermeras mucamas médicos que no están teniendo el debido reconocimiento de la sociedad tampoco hay un reconocimiento si a policías que han estado haciendo los controles peleando todos los días con la intolerancia de muchos que no que a mí no me van a codar con el tema de la cuarentena que no que no me vacuno que con tantas estupideces que han aflorado esta pandemia ha aflorado también estupideces que sospechábamos que existían pero yo no me cuesta pensar que era tan profundo realmente el nivel de tiringuería de algún sector minoritario de esta sociedad pero yo siento que hubo policías que tuvieron que soportar todo esto el nivel de contagios es fuerte dentro de la policía lo han sufrido y también tiene muchos fallecidos y no quiero soslayarlo no quiero hablar solo de la policía que comete errores porque nos toca con Laura un lugar bastante desagradable cuando la auditoría interviene es porque fracasó todo lo anterior fracasó el perfil de ingreso fracasó la escuela fracasó el control de los mandos y a nosotros nos aparecen todas las falencias ahí crudamente en hechos imagínense en 90.000 hombres la auditoría la encontramos con 33.000 sumarios 30 es la parte burocrática digamos pero hace también a la labor de la auditoría 33.000 sumarios equivalen el promedio de los últimos 8 años fue se resolvieron 2.500 sumarios por año hay 33.000 sumarios por resolver lo que equivale a la producción de 12 años de la auditoría hay sumarios de 7 8 años pero que nos distraen de la tarea esencial porque hay procedimientos que hay que respetar sobre todo porque pretendemos respetar los derechos de los policías y hay algo que no voy a igualarme jamás con aquellos policías que no respetan los derechos y las garantías individuales porque procuramos respetar absolutamente el derecho de defensa y todos los derechos y garantías que tienen ellos ante acciones por cuestiones administrativas o disciplinarias no tenemos un compromiso para mejorar esta policía tengo esperanza de mejorar no vamos a hacer la policía perfecta perfecta pero sin mejorarla y sin seguir evitando malos policías mala estructuración de algunos sectores de la policía no permitan un debido control que pueda para prevenir estos hechos de violencia nosotros nos toca investigar y sancionar ante hechos puntuales desde el punto de vista administrativo disciplinario normalmente los casos de violencia institucional a una investigación de la justicia criminal a la cual no necesariamente estamos atados pero hay un camino de justa posición bastante fuerte entre la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa de ser sintético porque convengamos todos militantes daríamos para charlar un rato largo sobre esto nadie tiene la verdad revelada del modo que estoy abierto a conversar a discutir a enriquecer mis conocimientos y creo con ustedes que son los que están en el territorio y viendo la puedan ayudarnos a mejorar la gestión dijiste que podíamos ayudarte a mejorar la gestión está bien yo te estaba escuchando tus palabras son bueno que no son la mayoría la policía que cometen delitos y el tema es que como hacemos por ejemplo frente a esto y sea puntual porque es lo más reciente en el caso de pablo que tres comisarías intervinieron o sea no sé cuántas cuántos personal hay en cada uno pero eso tenemos gente que intervino o sea son muchos policías como decís no son la mayoría estamos hablando de tres comisarías la zona de está bien cercana digamos está bien la matanza es grande tiene más de 20 dependencias bueno está yo sé que no es el mejor de los ejemplos digamos pero si haces un poquito de memoria la otra hace meses cuando tuvimos la reunión en San Martín un compañero te había comentado de situación parecida de Rey del Pino que también es una comisaría de la matanza o sea a qué es lo que voy yo puedo tomar esto que vos estás diciendo está bien de que creemos que tenemos esperanza de una policía mejor pero mientras tanto qué es lo que se está haciendo con esta mala policía que tenemos porque la tenemos de hecho de hecho insisto del fin de semana es es bien ejemplar ¿no? de que policía tres 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 comisarías intervinieron un informe puntual dos prevenciones una no puedo adelantar no puedo adelantar opinión sobre el resultado de las investigaciones porque estaría estaría prejuzgando y ya les digo no voy a violar en lo más mínimo ni un tranco de pollo ninguno de los derechos y las garantías a la defensa que tienen los policías aunque lo primero que debemos tener es autoridad para poder sancionarlos y donde violemos por más que sepamos que tenemos razón que merece la condena el proceso el debido proceso lo voy a respetar por lo cual no puedo adelantar puedo adelantar opinión sobre algunos casos y sobre todo hasta que no tengo toda la documentación lo que no está en los papeles no existe salto salvo para mi íntima convicción cuando tenga que firmar la resolución final pero no puedo adelantar opinión no tengo he visto el informe para que yo tome conocimiento que hubo un hecho en la matanza pero no tengo los detalles porque después que se elabora todo el sumario que hace el instructor de modo que no puedo adelantar mucho salvo las consideraciones generales sobre el hecho el hecho existió sabemos que hubo lesionados que hubo violencia pero las responsabilidades se ven después de la investigación claro también mi pregunta es porque desconociendo cómo se maneja asuntos internos y creo que a la mayoría le pasa lo mismo a lo mejor nos podías desarmar un poquito a ver aclarando que como organismo de derechos humanos lo primero que nosotros hacemos es respetar el debido proceso eso creo que está más que claro lo aprendimos nosotros somos hijos de padres desaparecidos lo aprendimos de nuestras abuelas de nuestras madres y entonces bueno nadie está queriendo que no se le respete el debido proceso pero la pregunta puntual es si nos podés explicar un poquito cómo es el tema de asuntos internos vos únicamente entonces actuás por denuncias de oficio no actuarías en caso de no puedo actuar no no actuamos actuamos de oficio claro por eso por eso te decía vos me decís que el caso de la matanza te llegó y la cuestión del seguimiento insisto independientemente de que estoy metida en la causa que seguramente vamos a tener vía oficio vamos a tener comunicación vos y yo en lo personal pero a lo mejor como para que el resto de los compañeros también lo sepan ¿no? con asuntos internos entonces aquel que interviene como particular damnificado frente a un caso de violencia institucional ¿tiene contacto con asuntos internos? ¿tendría contacto con vos o con tu gente o sería directamente con vos? ¿cómo sería? con el instructor la causa la lleva el instructor que se instruye que ordena todas las medidas para relevar pruebas documentación tomar testimonios hacer auditorías preventivas que es una de las medidas que se toma es para poder sacar copia o secuestrar el libro de guardia como en estos casos normalmente interviene la justicia penal el secuestro de los libros lo hace la justicia penal y en eso trabajamos en cooperación muchas veces piden que lo hagamos nosotros y nos quedamos con fotocopias del libro de guardia y de ahí desarrollamos la investigación pero esto lo hace el instructor bajo la supervisión de un auditor sumarial al auditor general también en este caso viene al final del proceso yo tomo intervención nosotros tomamos intervención o por la denuncia de una víctima o incluso por el 0800 denuncia por información de las dependencias la mayor parte viene por información de la dependencia es decir tal comisaría denuncia que hubo tal situación por supuesto la óptica de esa de esa autoridad de esa comisaría o en muchos casos también nosotros ordenamos auditorías preventivas y vamos a una comisaría relevamos los libros y vemos que se está cubriendo las horas polas las horas cores el presentismo sí otras cuestiones más burocráticas también que hacen a la disciplina de la policía pero no necesariamente actuamos ante denuncias también tenemos todas las facultades de una auditoría podemos relevar todo discúlpeme Darío yo lo estaba escuchando hace un ratito cuando usted hablaba y en un momento usted dice que esta policía data de otras épocas no estoy haciendo un raconto digo queremos podemos remontarnos a la Patagonia trágica pero obviamente no son los mismos hombres estamos hablando de estos hombres que se han formado en los últimos 20 años me refiero a esto también esto el hecho de la Patagonia trágica hay una cultura en la institución que se va renovando y que va manteniendo algunas prácticas y por supuesto sabemos también que le imprime a la sociedad cuando exigen mayor represión la propia sociedad bueno Silvina se te cortó se cortó Silvina no te escucho bien Silvina Silvina no te escucho bien porque justo me entró una llamada disculpe que le decía que no sé si en algún momento nos podremos poner en contacto directo o a través de Delfina hacerle llegar los videos para que usted sea al tanto de cuál es la situación de la evidencia que podemos aportar nosotros pero hay un video que no solo mi marido estaba transmitiendo un video que era su trabajo yo estaba desde mi casa retransmitiendo compartiendo mi perfil en el momento en donde viene la policía a increparlo sino que después detrás de cámara le diría yo un vecino toma imágenes de cuando lo detienen y la verdad que yo no viví la época de los militares porque soy del 84 pero sí la estudié y le puedo decir que fue muy similar escucharlo decir a mi marido en falta cuando me estaban golpeando en el piso eso me pone muy mal todavía no pude terminar de ver el video completo porque en esta parte me quiebro y en ese momento cuando trae mi cuñado y no sabíamos donde estaba Pablo todavía y también me remontaba al 2001 cuando ocurrieron hechos de violencia por parte de la policía también estoy de acuerdo con usted que a raíz de la pandemia la policía siento que está un poquito cansada de situaciones de la sociedad que usted dice hay mucha gente que dice me hago el permiso para X cosa y en realidad es para otra nosotros particularmente tenemos un comedor hacemos un trabajo social acá en la casa de cultura comunitaria de Tapiales y estamos en constante lucha con el tema del barbijo de los cuidados de todo porque si la gente no se cuida y tiene llegada a nosotros y no nos cuidan también estamos expuestos al virus y todo y si cerramos hay más de una persona que va a estar perjudicada o sea siempre hacemos hincapié en eso y sabemos que hay más de una avivada le podría decir de la gente de voy a salir total que me van a hacer tal cual como dice usted pero en este caso Pablo se encontraba trabajando él tiene el permiso vigente y estaba trabajando el permiso hay una de las cosas que el oficial le decía el permiso el permiso y no le permite cortar su transmisión que viene a increparlo y Pablo le dice pará lo tengo en el teléfono yo le voy a hacer llegar todo esto perdón perdón que te acompá Darío sabés que yo bajo la cámara para abrir el cuidar porque yo tengo dos permisos todo el cuidar y mi Argentina en el teléfono por si no funciona una aplicación uso la otra entonces yo bajo el teléfono y achico la pantalla pero sigo transmitiendo en vivo y el policía ve que se está abriendo el cuidar y ahí es cuando me quieren sacar el teléfono pero cuando en un momento vio que yo había dejado de transmitir él no lo ve que yo dejó de transmitir entonces creo que ahí como que se creyó que dejé de transmitir y se malentona y cuando vio que tenía el permiso me quiere sacar el teléfono bueno le decía que no solo Pablo tenía el permiso sino ayer me llegó me llegó algo de derechos humanos o algo por el estilo de cuáles son los derechos del ciudadano también en cuanto a un cuando un policía se le acerca y le solicita el permiso y cuáles son los modos que la policía debería utilizar y bueno todos sabemos como sociedad cuáles son los nuestros también para referirnos hacia la policía y Pablo en ningún momento se negaba a darle el permiso simplemente está la tecnología y el permiso lo tenía vigente en su celular cosa que no se le permitió él se identificaba como periodista y no se le permitió presentar su su permiso vigente y déjeme decirle también que Pablo estaba desde las 7 de la tarde cubriendo la nota lo va a ver en los videos porque le voy a hacer llegar lo que lo que tengo y las restricciones de circulación están a partir de las 20 horas y eran 20.06 si no me equivoco cuando sucede todo esto es decir estaba trabajando estaba terminando su labor y bueno había otras opciones digamos otras alternativas como para que él se identifique y llevarlo de otra manera además también tenemos prueba de que él previo a todo esto y entre una entrevista y otra que se dio en el lugar desde las 7 hasta las 8 y 5 Pablo tiene conversación con oficiales donde le pide que bueno lógicamente no se acerca a un lugar quiere saber cuál es el testimonio de las personas que están protestando y el testimonio de las fuerzas o de alguna persona que esté actuando en el momento y por otro lado se acercó a la policía y se identifica con alguien que lo lo reconoce alguien que estuvo acá trabajando en la comisaría de la zona y que pactan acuerdan una una entrevista porque hubo cambio de fuerzas y yo también tengo el pdf que me enviaron por ser un medio de comunicación nos enviaron el pdf donde nos dicen qué comisarías iban a estar cambiando sus titulares le podría decir hay un montón de cuestiones que yo creo que podríamos empezar a tener otros modos tanto los ciudadanos tenemos que cambiar como también la policía tiene varias cosas para pulir si le voy a pedir a Silvina y que bueno después esto lo lo charlen particularmente con Delfina así podemos avanzar también en la reunión digo no no quiero coartar simplemente ordenar un poco porque hay varias inquietudes ahí recién pidió la palabra Carlitos Salas y Mónica también con consultas así le vamos juntando las consultas y se lo vamos tratando ordenadamente como para poder sacarnos un poco las dudas y que Darío nos pueda orientar digamos suficientemente sobre lo que estamos charlando Silvina el primero obviamente vamos a tomarte testimonio tu testimonio todos los testimonios que sean necesarios y te pido que acerques esos videos si los necesitamos para la investigación acá hay una doble falta muy grave la primera es contra ustedes como ciudadanos pero hay una doble falta contra un periodista con lo cual de la situación que vamos a contemplar de modo que diría a través de Delfina nos ponemos en contacto se va a poner en contacto el instructor del sumario y vamos a aportar todas esas esas pruebas más las que nosotros colectemos por nuestra obligación de investigar la situación si seguimos muchas gracias y bueno si continúen yo quería aportar eso muchas gracias carlitos gracias a ustedes y algo más quisiera decirles les pido disculpas en nombre del ministro Bernie por lo que han sufrido les pido disculpas gracias gracias yo no no acuso a la policía yo me asusté por ese momento nada más y lo mal que se actuó que se yo yo me asusto porque no sé en qué lugar estoy parado hoy en día viste porque fue tan violento o sea yo estuve charlando con la policía me presenté con la policía durante una hora estuve ahí y charlé con los vecinos con los policías diciéndole que como habían cambiado autoridades en tapearles en voz y iba a hacerles entrevistas entonces la mayoría sabía yo me había charlado con el autor y había hablado con todas las fuerzas o sea todos sabían que era periodista no es que me escondí o estaba haciendo otra cosa hay muchos discursos cruzados también pero el horario con el que yo transmito es claro que yo llegué sin saber nada después de una represión y un enfrentamiento donde llegaron a la policía yo no estaba en ese momento tengo pruebas desde cuando salgo desde mi domicilio hasta que llego ahí hasta que transmito en vivo el horario de los bomberos seguramente va a tener que ser porque yo soy ex bombero voluntario también y con lo que hablé con la policía la mayoría de las comisarias me trataron muy mal salvo en una la de Madero cuando llegó el comisario me dio un trato más humano me aflojó las esposas me comentó un poco la situación ahí me sentí en la segunda vez que voy a la comisaría de Madero porque reboté en muchos lados en un único lugar que me sentí un poco más seguro pero el resto fue de terror fue de terror lo que viví nos gustaría que nos relates con detalles estas situaciones que viviste porque necesitamos corregirlo y el modo de corregirlo es precisamente lamentablemente lo que pasa es que la auditoría tenemos que actuar cuando ha fracasado todo el resto por eso te pido que nos relates para poder corregir esto para que te cuente ahora más o menos rápido no, no después al instructor porque lo que vale para el sumario es lo que está en el sumario en esta conversación queda la conversación queda por supuesto en mi memoria pero no tiene efectos sancionatorios ni esclarecedores lo que vale es lo que están en el sumario eso te va a llamar el instructor te pediría que estés a disposición y amplíe tengas toda la posibilidad la podés hacer incluso por videoconferencia de modo que puedas explayarte con toda la tranquilidad de evitar contagio y y el aporte de los videos los videos son fundamentales en esto nosotros vamos a buscar cámaras también en la zona para buscamos las cámaras de particulares y en esto trabajamos junto con la la fiscalía para esclarecer los hechos así que gracias y te felicito por tu trabajo no tan reconocido de los periodistas que trabajan en los medios regionales que no tienen tanta repercusión pero realmente es muy valioso el trabajo que hacen y te felicito porque aparte sos bombero algo cortito Darío los datos se los pedís a la fiscalía entonces quedan manos del instructor el instructor se lo puede pedir a la fiscalía otros los relevamos nosotros otros los tienen que aportar ustedes pero todo queda en manos del instructor Carlitos por favor bueno yo voy a salir del tema no tanto porque hablabas del tema de la instrucción de los cadetes pero yo creo que no pasa por la instrucción los contenidos porque los contenidos son derechos humanos es texto y no solamente pasa por la concientización de la policía en cuanto a derechos humanos por la humanización y una cosa es la escuela pero cuando cuando toman servicio van al destacamento a la comisaría ya como que se pudre la cosa entran en una cofradía y ya cambia la cosa este hijos teníamos un proyecto la otra vez lo hablábamos con Delfina acá en La Matanza para prevenir eso en la comisaría personas de organismos de derechos humanos que puedan asesorar cuando se enfrentan no digo estar en la comisaría permanentemente sino dejar en las comisarías de la zona un cartel con los teléfonos de en el caso nuestro de la comisión o de hijos acá en La Matanza se enfrenta a eso a una situación de violencia pueda ser asesorada y también que la policía en este caso se vea controlada porque vos también hablabas de reconocimiento de la policía yo pienso como los japoneses que no quieren propina cuando cumplen su deber es así la propina en Japón no yo cumplo con mi deber se me está pagando por cumplir con mi deber y lo que tengo que hacer lo tengo que hacer este y por otro lado reconocimiento del año necesitamos la señalización de Puente 12 como centro clandestino y visitamos lo que eran los calabozos donde tenían a los detenidos está la policía durmiendo los que salen o sea el reconocimiento que no le da la propia fuerza al policía yo no lo estoy excusando por hechos de violencia porque si yo duermo mal duermo hacinado con olor a cloaca cuando salgo a la calle ya salgo reventado con odio con bronca o sea lo mínimo que necesita un trabajador es que se lo respete como trabajador si la misma fuerza lo está verdugueando lógicamente cuando yo salgo y estoy limitado muchas veces en mi razonamiento la carne de cañón es el pibe de barrio el que anda con gorrita cabecita el nero como comúnmente se lo dice bueno a ese lo tomo o para cumplir con una cuota o para sacarme toda la punta que yo tengo y no creo que pase reconocimiento por un salario o por un aumento que le viene bien a todos pero yo creo que pasa porque la misma institución lo respete porque ese policía también va a respetar a su vecino lo va a cuidar ese es mi aporte y después hablar del proyecto ese que teníamos de asistir a las comisarías para prevenir esto porque uno todos como lo decía Perón si nos controlamos somos mejores y la policía lamentablemente necesita control de la sociedad eso es es lógico es claro y esa es una de las tareas funciones que ustedes están cumpliendo y por eso se los agradecemos está planteando un tema profundo otra impresión que me quedó del viernes fue la que me plantea el nuevo director de formación que asumió hace tres meses y me dice fui a el lugar el dormitorio de las cadetas y salió horrorizado no podemos formar policías en esas condiciones cambié todo desde las instalaciones eléctricas las mudé del lugar porque era realmente degradante ese lugar para que estuvieran durmiendo las cadetas y me lo dijo con tanta convicción con tanta pasión de que estaba convencido y es lo que se ha propuesto Berni cambiar y dar vuelta como una media a la policía y tratar de mejorar todo lo que pueda ser mejorado pero calando hasta el hueso convengamos que no es una tarea fácil no es una tarea de corto plazo pero que si se necesita mucha convicción para hacerlo y la tenemos somos un equipo que estamos dispuestos a transformar todo eso y tenés toda la razón del mundo otro de los motivos de preocupación que tenemos son los calabozos los calabozos es infra infrahumano eso es yo que tengo yo vivo en Marcos Paz y tengo en Marcos Paz hay una casona que era del general Bosch que le estoy hablando de una casona hace 200 años que tenía los calabozos abajo de la casona tenía los calabozos para los esclavos son mejores que muchos de los calabozos que hoy tienen las comisarías nosotros tenemos no sé más de 4.000 detenidos ilegalmente porque no es un problema de la policía es un problema estructural es decir traslado al servicio penitenciario el servicio penitenciario no tiene cupo entonces los jueces por un lado nos ordenan mantenerlos en los calabozos y por otro lado otro juez dice que esos calabozos no están habilitados con toda la razón del mundo pero ¿cómo resolvemos esto? es decir es un problema estructural y más profundo lo que están sufriendo los calabozos es realmente es para evitar ir a verlos porque es degradante es decir calabozos con cupo para 8 personas hay 25 hay 30 y eso lo estamos viendo estamos buscando soluciones para eso no es que no lo vemos perdón no me parece ahí para sumar digo las causas por las cuales la policía o cierto sector de la policía ejerce violencia son múltiples sin duda yo quiero a lo que Darío refería respecto a la historia de la policía también a los defectos de quizá de formación también comparto esto que hablaban ustedes sobre que por más de que se ponga el contenido curricular lo cierto es que la policía después sale y ahí aparece todo otro mundo en donde también hay mucho corporativismo mucha verticalidad digo los factores son múltiples que hacen que tengamos a la policía que tenemos pero en función de lo que estabas planteando vos Carlos también es cierto que las condiciones de trabajo de la policía son difíciles todo como que cuando va a que el policía que luego sale a la calle saque toda la violencia porque también está atravesado mucho por el uso de la fuerza legítimo incluso y ahí hay un límite en donde hay que trabajar muchísimo pero también hay una iniciativa que ya está ejecutándose que es un área de bienestar que el Ministerio de Seguridad creo que me parece que puede ser interesante a la hora de de dar respuesta a la policía digo la policía hace muchas cosas mal pero también está en condiciones complejas para poder hacerlas bien y ahora me parece que el Ministerio está planteando algo que es innovador que es la creación de un área de bienestar para la policía que puede venir a dar algunas de las respuestas de las que vos Carlos planteás y de ese modo tal vez intentar hasta vehiculizar cuáles son los reclamos que todos los conocemos pero bueno empezar a dar respuestas también dentro de la dirección de sanidad hay un área social que estamos trabajando para que también se pueda contener a la policía la policía trabaja 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 muchas horas vive situaciones conflictivas permanentemente y tiene pocos resortes en donde poder poder reflexionar poder ser contenida y la verdad que es muy poco lo que se puede solucionar desde una sanción somos también conscientes de eso de que cuando la auditoría llega llega en general sobre hechos consumados lamentablemente consumados y una sanción no va a revertir lo que tiene que y que me parece que tiene relación directa con lo que acaba de mencionar Laura y con los datos que usted mismo menciona compañero antes que son los 33.000 sumarios son un factor digamos 33.000 son según los números que usted manifestó son el 30% de la fuerza prácticamente es una barbaridad es terrible teniendo en cuenta esa realidad y que hoy esa realidad también cómo está operando porque no es desconocido para ninguno que parte de las manifestaciones que se realizaron incluso hasta en la puerta de la quinta presidencial tuvieron que ver en relación directa con esos sumarios saber cuál es la situación concreta con respecto a eso Laura bueno en relación a la cantidad de sumarios como dijo Darío cuando Darío inicia la gestión recibe este stop por decirlo de alguna manera que pese a la pandemia el año pasado se firmó Darío más resoluciones de lo que se venía firmando anteriormente eso lo digo porque la verdad que llegó a un organismo que estaba colapsado en forma absoluta fue lo que vos decís al final Carlos y el reclamo del año pasado tuvo que ver con que la gestión anterior tuvo un criterio de armar compulsivamente sumarios a ver por ahí para ponerlo en el lugar que corresponde la Auditoría General de Asuntos Internos debe entender en las faltas más graves que la policía cometa y para ser efectiva lógicamente en esto hay que tener un criterio claro de qué entra la Auditoría y qué no porque también la fuerza tiene sus propios controles disciplinarios para atender a faltas menores de pronto en algún momento el grifo se abrió demasiado y eso ocasionó que haya una cantidad de sumarios enorme en trámite varias cosas pasaron para que haya muchos sumarios en trámite una es esta la laxitud en cuanto al ingreso nada se especulaba por ahí con que más cantidad de sumarios o más cantidad de personas desafectadas por ahí era una buena señal de que estaba depurando la fuerza cuando en verdad lo que se generó es un stock enorme de sumarios sin resolver por ahí por eso también fue parte del reclamo del año pasado ¿no? muchas desafectaciones muchos sumarios que en realidad no terminaban en sanciones efectivas o no terminaban en ningún lado solamente en general stock muy grande que es el que Darío heredó a la par de eso bueno luego las denuncias siguen ingresando y la realidad es que también como Darío explicaba la auditoría tiene diferentes canales por los que se puede acceder algunos que son propios de la auditoría tenemos un 0800 tenemos un mail de denuncias se reciben en épocas no pandémicas denuncias personales también recibimos todo lo que el 911 recibe como mal accionar personal policial y luego todo lo que entra por partes de las comisarías hay muchos organismos de derechos humanos con los cuales tenemos vinculación que hacen presentaciones la propia justicia tiene obligación de ponernos en conocimiento aquellos hechos en donde haya personal policial involucrado también crece y en cierta parte si bien es negativo considerar que haya más hechos de violencia en otro punto que la auditoría los conozca o les lleguen en forma directa habla de que la ciudadanía cuenta con la auditoría como recurso y eso nos parece importante incluso estamos viendo un aumento significativo de denuncias que la propia fuerza hace respecto de sus jefes o de compañeros que eso lo leemos como saludable porque entendemos que ya pasaba no es que es algo nuevo sino que se está armando como una cuestión más de confianza de poder denunciar sin temor o aún con temor a represalias sabiendo que hay un organismo que va a apoyar a aquellos que denuncian pero bueno nada la realidad es que el cúmulo es grande y que el cúmulo por supuesto repercute en la rapidez que desearíamos que sea mucho más ágil la tramitación de los sumarios pero bueno es lo que encontró Darío lo que se sigue sumando también es una fuerza muy grande así que obviamente que el número siempre va a ser grande eso repercute en la agilidad de los trámites pero bueno no le vamos a quitar el cuerpo a la temática porque nos importa particularmente me permitís una pregunta Laura ¿hay una estadística o está cuantificado de estos 30.000 sumarios? yo calculo que la mayoría debe ser por cohecho pero cuáles de estos 30.000 son por por violencia institucional o sea el cohecho es violenta es violencia también pero no física como en el caso que le pasó a Pablo o sea por eso la mayoría que queda afuera es por cohecho por alguna coima por algún apriete una cosa así pero podemos acercarte en las estadísticas tenemos estadísticas bien discriminadas por tipo de hecho incluso la evolución histórica que ha tenido esto y te las podemos acercar después Laura en contacto con con Delfina o Jorge podemos hacerlas acercárselas incluso sobre el tema violencia institucional hay un cuadro que todavía no se lo mandé al ministro pero podemos hacer darles la primicia de este cuadro sobre violencia institucional que Laura me ha acercado que lo podemos acercar a ustedes para que tengan una visualización de esto el compromiso en que le podemos mostrar en hechos concretos el compromiso le decía que el promedio de los últimos ocho años era dos mil quinientos sumarios resueltos por año nosotros en el 2020 con pandemia resolvimos cuatro mil quinientos sumarios casi el doble del promedio histórico y este año pensamos aumentar esto mejorando los circuitos mejorando el compromiso pero la auditoría tiene incluso por encima del promedio de la población de la plata tiene mayor nivel de contagios es decir tenemos 13-14% de contagios contra un 10-11% que tiene la población de la plata con lo cual bueno estamos extremando los cuidados porque esto implica no solamente abogados y efectivos que van a tomar vista de los sumarios sino testimoniales que se deben dar y esto nos exponía mucho tuvimos un corte por orden decreto del gobernador suspensión de los plazos de cerca de seis meses eso también atrasa mucho la gestión de modo que para nosotros haber resuelto 4.500 sumarios el año pasado es bueno un orgullo importante digamos que está siendo efectivo lo que estamos haciendo porque también el hecho de tener sumarios y tiene que ver con lo que decía Laura se les impiden los ascensos a los efectivos que están sumariados esto implica incertidumbre y en muchos de los casos después son sobreseídos con lo cual tres, cuatro años de sumario que desnegaron los ascensos se convierte en un desánimo muy fuerte para efectivos que han sido que han hecho las cosas bien no merecían sanción pero sin embargo se les impidió los ascensos la incertidumbre es el peor de los miedos para el ser humano y mantenernos en la incertidumbre cuatro o cinco años se muere a veces por estupideces pero realmente por estupideces yo les cuento siempre uno de los sumarios que encontré era un efectivo de San Clemente de Tuyú que fue a jugar un partido de fútbol con un equipo del barrio a Julián Lavalle en medio del partido le pegó una patada un hecho violento le pegó una patada a otro jugador para rematar la pelota le hicieron un sumario y llevaba dos años es más grave todavía llevaba un año en disponibilidad cobrando el sueldo sin prestar servicio pero hacía dos años un tipo quería prestar servicio porque es su profesión pero aparte de disminuidos sus ingresos y encima la incertidumbre de no saber el destino de ese sumario lo llamé por teléfono y le pedí disculpas porque era una aberración esta situación entonces hay un fuerte compromiso por mejorar el bienestar de la policía acaba de salir un desierto el gobernador la semana pasada creando una subsecretaría de bienestar policial y otro tema que me queda ahí en el medio que me quedó flotando es el tema de sanidad que es la atención psicológica de los policías es muy deficitaria no un poco deficitaria es muy deficitaria estamos teniendo reuniones con sanidad Laura tuvo una esta misma semana tratando de soplinar esto porque lo que es la superintendencia de seguridad se ha creado también una superintendencia de sanidad por lo cual vamos a tener un control político sobre el sistema sanitario de la policía y uno de los temas principales el tema psicológico se toma como una cuestión accesoria es más psicología ni siquiera está dentro de la de las ciencias médicas y sin embargo el bienestar psicológico policías que han tenido enfrentamientos que han provocado el fallecimiento de alguna persona necesitan mucha contención psicológica lo haya hecho bien o lo haya hecho mal necesitan mucha contención y no hay una debida el déficit es muy grande y estamos trabajando mucho para lograr una mayor contención psicológica de los efectivos que no solamente determinar si está en condiciones aptas psicológicas estabilidad emocional para poder desempeñarse ante situaciones límites sino también en darles contención hacia el bienestar de la policía así que también estamos trabajando muy fuerte en ese tema si yo quería agregar una cosa en relación al tema de los informes o los registros primero que la auditoría la verdad que cuenta con una dirección que específicamente se encarga de hacer estadísticas así que tenemos ahí un buen espacio que monitorea y que nos genera insumos muy importantes para a veces no somos nosotros quienes podemos ejecutar las medidas pero sí compartirlas con las áreas pertinentes y con lo que hace a violencia institucional enviamos de manera trimestral a la dirección provincial de género y derechos humanos del ministerio de seguridad lo que es nuestra estadística insisto con recorte trimestral de lo que ingresa en donde hacemos una distinción de cuáles son las jerarquías que mayormente cometen estos actos o cuál es el lugar de ocurrencia si es dentro de la dependencia si es fuera si es con el arma digamos hemos armado un elaborado un informe lo más cualitativo posible para que le sirva como insumo a la dirección de derechos humanos del ministerio que está dentro de la subsecretaría de profesionalización y capacitación de lo que se llama y están empezando a dar charlas en las comisarías sobre todo porque hacemos la distinción por municipio y por comisarías para que a la par de los sumarios administrativos e independientemente de su curso se puedan hacer acciones en las comisarías que encontramos con reiteración de denuncias por violencia institucional así que hacemos la labor de la detección digamos más macro porque el sumario es una cosa individual que va a llevar su curso y termine como termine entendemos que podemos solucionar un caso puntual pero no la totalidad pero esta otra estrategia que desarrollamos ya desde el año pasado nos parece que aporta un plus que es trabajar sobre las dependencias porque cuando hay una persona que ejerce violencia institucional no es solo ese efectivo que le pegó a una persona es un jefe desespectivo a quien queremos comprender fuertemente hay compañeros que lo vieron y no dijeron nada o que apoyaron ese acto entonces desarmar la situación de violencia institucional tiene que ver con un montón de actores que son partes o que no dicen nada que callan que son cómplices que alianan o que permiten o piensan hacer y lo miramos desde esa complejidad intentando abarcar la totalidad del cuadro de situación así que se están haciendo en ese sentido con las informaciones que tenemos siempre dice que la auditoría es una observadora privilegiada del mal acción policial y es real y como tales creemos que tenemos el deber de poner a disposición de las áreas pertinentes para que con ese mapa puedan ejecutar acciones que sean bien directas y que vayan a los lugares en donde principalmente tenemos problemas así que bueno contarles eso Mónica si yo quería por ahí sacarme más que nada la duda a ver si este es el espacio en cuanto bueno Laura entiendo que es la asesora de violencia de género violencia de género respecto de la fuerza o está relacionado con las comisarías de la mujer en realidad la auditoría lo que baja es las anuncias de violencia de género cuando el agresor es un efectivo policial a cargo del ser de la mujer no la auditoría no sé si soy clara sí, sí estoy entiendo pero es mal accionar de una comisaría de la mujer por supuesto que también la auditoría entiende eso toda falta cometida por personal policial vinculado a eso lo tomamos como competencia o sea eso sería entonces en cuanto a desempeño las intervenciones que ustedes tienen respecto de la fuerza pero no respecto de por ejemplo las comisarías de la mujer nosotros trabajamos por ahí cercanos a la comisaría de José C. Paz San Miguel Marina de Argentina y no es una queja hacia la fuerza sino pobres esto lo que no tienen para poder desempeñarse ¿no? entonces pensé por ahí esa cuestión y lo otro que por ahí me preocupa pero creo que no es acá es el tema de cuando tenemos un caso de emergencia de una mujer que hay que sacarla de la casa sabemos que hay unos fondos y nunca es como buscar no sé un tesoro quién tiene los fondos y ahí se mezcla la municipalidad y quién es la persona de la municipalidad que lo debería tener y por ejemplo en José C. Paz hay varias secretarías subsecretarías relacionadas con el tema de la mujer pero nunca sabemos quién tiene esos fondos y entonces terminás costeando el remis o la cerradura o lo que se necesite para la emergencia eso por un lado y lo otro entonces también entiendo que no tienen nada que ver con las cárceles nosotros como C. Paz constantemente hacemos denuncias por abuso dentro de las cárceles a veces con éxito mayormente sin éxito a través de la Comisión Provincial por la Memoria la vez pasada habíamos hecho un vínculo con la Secretaría de Derechos Humanos de Provincia pero todo el tiempo te cambian los teléfonos entonces lo que vos pensás que ya lo tenías aceitado resulta que cuando lo volvés a intentar comunicarte ya ese teléfono no existe más o te abren un chat y te dejan colgar a las 3 de la mañana digo es como que bueno ustedes solamente están digamos su trabajo se debe en cuanto a la fuerza hacia lo interno y todas las faltas que se puedan llegar a cometer pero no respecto de poner el funcionamiento de la comisaría y la falta de recursos que tienen las comisarías que yo digo las conozco a las chicas que participan en las reuniones de la mesa de la mujer por ejemplo de José C. Paz la comisaria o las chicas que vienen de los equipos y son divinas pero no tienen recursos entonces a veces no tienen ni papel para imprimir la denuncia o sea no es acá el lugar entiendo ¿me dejás un segundo Laura? Sí, perdón esto lo vengo denotando hace bastante tiempo quizás lo percibía como compañero como ciudadano como militante de los derechos humanos sin mayor digamos no coagulaba mis ideas cuando fui director del programa de protección de testigos tuve ocho años largamos la ley contra la trata trabajamos desde el programa muy activamente en la recuperación de víctimas de trata y la cuestión principal que encontrábamos era la falta de dado que le den contención y asistencia a las víctimas esto lo veo agravado ahora en la auditoría de asuntos internos no directamente al tema de la violencia de género en la policía es un tema que lo proyecto y es múltiples áreas del estado que tienen un déficit muy grande en cuanto a la atención de esta problemática aparece lo vemos primero en las comisarías de la mujer la falta de capacitación o mujeres a cargo de la comisaría de la mujer que tienen criterios más machistas que los hombres deformaciones muy muy grandes pero sobre todo falta despliegue territorial para el trabajo de campo el trabajo de asistencia directa inmediata a las víctimas no las hay en esto lo estamos discutiendo con la ministra Díaz lo estamos discutiendo con género con la subsecretaría de derechos humanos con todas las áreas que tienen que intervenir mi idea en esto es que hay que volcar recursos y capacitación a los municipios los municipios es el mayor despliegue territorial quizás donde menor escuela administrativa hay para organizar esto es un problema de diseño organizacional es decir necesitamos forjar para tener despliegue territorial y tener respuesta inmediata porque de la plata para poder intervenir la auditoría hacerlo desde Nación era imposible y hablamos de Salta de Jujuy donde aparecía Tucumán los problemas de trata más graves pero desde Nación que podíamos hacer estábamos dos horas de avión o doce horas para ir con vehículos necesitamos respuesta inmediata y la provincia tiene el mismo problema necesitamos montar dispositivos en los municipios para esta atención inmediata de estas situaciones tan graves con el empoderamiento de la mujer se han yo no creo que haya crecido la violencia de género creo que se evidencia mucho más por el tema de empoderamiento de la mujer y el Estado no está dando respuesta necesitamos articular más respuesta han crecido más la superestructura burocrática que las organizaciones las micro organizaciones territoriales para dar respuesta inmediata es decir que estamos trabajando sobre esto aunque no seamos el actor principal somos uno de los actores y donde si volcamos esfuerzos es en la capacitación de las comisarías de la mujer para que hagan actuar a quienes tienen que actuar los juzgados de paz por ejemplo la justicia o para brindar custodia o para sacar a las víctimas de violencia de género o tomar medidas preventivas que nosotros no podemos tomar es decir no podemos detener personas eso lo tiene que hacer la justicia pero aparte el problema de la víctima de violencia de género tiene también un problema de asistencia si está con hijos y está amenazada necesita o dinero para sobrevivir o un lugar seguro a donde alojarse y estas soluciones las tienen que hay que hacerlas con los municipios y los municipios no tienen ni estructura por ahora y mucho menos tienen fondos para hacerlo de modo que este es un trabajo que tenemos que impulsarlo entre todos y eso los invito también a que nos ayuden a generar conciencia sobre estos temas y hay otra cosa que me quedó también que Laura se las marcaba es el tema que la auditoría bajo el nivel a una cuestión pero no quiero olvidarla que ustedes nos ayuden a difundir que las denuncias contra la policía tienen estas herramientas para mí la más útil es el mail la casilla de mail para las denuncias porque en el mail se pueden explayar tienen más precisión y se pueden explayar mucho más escribiéndolo y después lo envían en un mail la otra es el 0800 que tiene la limitación de muchas veces difícil transcribir la pronunciación de nombre y para nosotros para investigar si el domicilio de una calle está mal pronunciado o mal dicho el número es imposible investigarlo necesitamos precisiones por eso lo mejor es la casilla de mail segundo el 0800 para hacer la denuncia y en ese sentido ustedes que son receptores territoriales de muchas denuncias contra la policía planteen o sean ustedes los receptores y la transmiten a la auditoría si quieren guardar el anonimato del denunciante o invítenlos al denunciante a que nos mande un correo o de última también que llamen al 0800 bueno quedamos entonces entre otras cosas después con Laura nos pasa el 0800 el mail y demás para poder socializarlo una de las cositas que por ahí y perdonen la insistencia es la cuestión de control ciudadano digo más allá de tener este contacto hay una propuesta que ahí planteó Carlos y que tiene que ver con la visualización en las comisarías por ejemplo de los números que permitirían por lo menos comunicarse con organismos de derechos humanos y demás como para poder que digamos que el ciudadano o la ciudadana que ha caído en una situación de vulnerabilidad pueda de alguna manera comunicarse y sentirse un poco más protegido ¿Cuál es la pregunta puntual? Sí ¿Cuáles serían o si están en proyecto medidas de control ciudadano para poder digamos hacer más efectivo la lucha contra la violencia institucional específicamente? Hay una una subsecretaría y hay un compañero muy comprometido trabajando en esto que es la subsecretaría de participación ciudadana ellos están dirigidos a las acciones de prevención de la policía y están en contacto con los consejos de seguridad con los intendentes con las secretarías de seguridad pero también con organizaciones sociales de derechos humanos organizaciones políticas ellos mantienen en relación y nos permiten orientarnos sobre las políticas de prevención Perdón creo que en la práctica lo que se estaba proponiendo acá respecto del control ciudadano se dijo concretamente un teléfono de emergencia que esté visibilizado o sea que esté al alcance de que cuando uno vaya a hacer una denuncia de algún tipo de violencia institucional por ejemplo no me quieren tomar la denuncia no me quieren informar dónde llevaron a mi hijo etcétera cualquier tipo esté el teléfono pero que la comisaría permita que ese teléfono esté ahí en el en el en el corcho digamos en la pizarra en un lugar visible me parece que es esa la pregunta porque lo que muchas veces pasa es que nosotros a lo mejor como organismo de derechos humanos vamos le decimos al comisario queremos poner esto acá y nos dice que no que lo tiene que utilizar el ministerio de seguridad con toda bueno la burocracia que conocemos ¿no? Nosotros estamos preparando unos gráficos que hace la verdad que hace 15 días que no no pregunto qué pasa con esa provisión que son afiches grandes de muy buen diseño gráfico para instalar en todas las comisarías y dependencias policiales sobre los números sobre los 0800 sobre las denuncias hechas contra efectivos policiales la casilla de correo el 0800 o presencialmente en la auditoría de asuntos internos o en las delegaciones de la auditoría Sí Darío está bien eso desde ustedes desde el área de ustedes pero creo que la propuesta concreta digo porque la conozco la propuesta es que cada cada comisaría o sea en nuestro caso por ejemplo cuando somos acá de la matanza podamos ir a y poner nuestro teléfono como organismo de derechos humanos en cualquiera de las 22 comisarías de la matanza para que el ciudadano que quiera o que se sienta afectado se pueda comunicar con nosotros como organismo de derechos humanos esa facultad no la tenemos per se o sea si el comisario no nos permite nos dicen pregúntenselo al ministerio de seguridad cuál sería el mecanismo que nosotros tendríamos que hacer como para poder pedirle ese permiso al ministerio de seguridad que sea algo rápido a eso nos referimos si de un sumario vamos a hacerlo pero no no me parece bien la iniciativa lo que no puedo darte una respuesta inmediata cuál sería el mecanismo pero lo dejamos en la agenda para conversarlo del final Laura seguro toma nota y lo vemos quería hacer una otra pregunta respecto de una duda que me queda en las policías comunales que injerencia tienen ustedes ahí toda o sea pueden pasar a la seguridad así que también están sometidas al régimen de la auditoría de asuntos internos ah bueno toda y esta subsecretaría de participación ciudadana es la que trabaja con los municipios la que está trabajando por ejemplo el plan este ojos en alerta no no conozco cuál es el ojos bueno acá no yo soy San Miguel acá estamos de varios distritos nosotros somos este en el Sarmiento estamos cerca yo vivo a 10 cuadras de la señalización del campo de Mayo para que te des una idea sí San Miguel San Miguel José C. Paz Marinas Argentinas y después nos llegan denuncias por ahí de Moreno de San Martín porque también tenemos vinculación con convenios de San Martín de Pilar digamos estamos ahí pero tenemos digamos relación con otros municipios era puntual el tema de esta policía local que al menos acá en San Miguel se presenta de una forma tan abrupta tan violenta que a veces te da miedo yo tengo el centro de formación un colegio que pusieron es en un colegio de curas que dejó de funcionar de Don Jaime en su época en Bellavista y ahora ahí está la escuela de formación y bueno y andan con esas camionetas grandes todas negras pintadas con el ojo azul y qué sé yo y es como que acá en Bellavista tenemos como ese control cuando se van para los barrios acá en Norma hay mucho tráfico pero en los barrios no hay tanto tráfico y la verdad que asustan y a veces los modos y demás no tuve denuncias si haces a la pregunta que me querés hacer pero digo uno los ve como actúan lo mismo pasa en José C. Paz si tuvimos denuncia y fuimos a dar unos talleres a la universidad porque los chicos denunciaban cómo los estaban cacheando esto te hablo mucho antes de la pandemia cómo los cacheaban a los varones las mujeres policías del municipio los manoseaban a los pibes entonces nos pidieron ir a dar unas charlas y fuimos a dar un par de charlas a los alumnos y a los docentes porque lo hacían en el momento de la entrada de clases a las 7 y media de la mañana digo eso por ahí no se sabe pero bueno es lo que nos pasa en los distritos realmente esa estética que me estás describiendo me parece horrorosa del ojo que lo vigila es un atentado a la libertad y bueno algunas prácticas de ese tipo aparecen creen que están amedrentando a los delincuentes y yo creo que amedrentan al ciudadano común con el campo es un distrito macrista con todo es como si yo viviera en ciudad acá más o menos este y bueno no tenía noticia de esto el ojo que vigila pero bueno forma parte de esa concepción represiva tomo nota porque realmente es difícil conciliar esta con lo cual yo estoy de acuerdo que los intendentes tienen responsabilidades en la seguridad de su distrito pero la policía debe ser disciplinada y debe ser provincial de modo no puede convertirse no podemos permitir esta disfuncionalidad que plantea tener este tipo de estética para la policía en un municipio cruzas la vereda de enfrente y en otro municipio tenés otros otros conceptos bueno habrá que significarlo es parte de la tarea hoy es un problema serio en las policías locales porque los criterios de selección fueron muy laxos la formación fue muy cortita y bueno esto lo estamos pagando nosotros con sumarios sumarios y sumarios muchos por torpesas muchos por mala intención pero en general es un problema estructural que apuntó el ministro Berni traspasándolo todo a la policía de seguridad de prevención gracias yo me tengo que retirar compañeros así que un gusto a disposición y bueno espero que nos podamos ver a juntar y podamos hacer algo en conjunto muchas gracias gracias a vos Mónica un gustazo gracias hasta luego compañeros entonces si hay alguna pregunta Carlitos Delfina Vivi yo no sé cuáles serán los criterios yo estoy en el foro de seguridad yo vivo en La Matanza como Delfina de Iscos y yo vivo en Ciudad Vita y estoy en el foro de seguridad en la comisión de derechos humanos en el foro de seguridad un momento más o menos pero yo no sé porque me han comentado no sé cuál será el criterio de la policía comunal porque hay muchos que son que han sido de la fuerza u otras fuerzas una pregunta un policía que se le da de baja por cohecho por ejemplo cohecho puede seguir trabajando por ejemplo pertenecer vos decías recién Darío que el criterio laxo de tomar a estas personas en muchos lados se da que por una cuestión de conocido vuelven a trabajar están sin ar están desarmados estar en un patrullero amedrentar a vendedores ambulantes a los pibes que están en los semáforos cerca de mi casa esta gente que sale de la fuerza porque ha sido expulsada puede volver es legítimo que esté en la policía comunal por ejemplo que dependa del municipio Laura la policía que se le da de baja por exoneración o por sesantía no puede volver a la fuerza a la institución policial con lo cual a la institución de la policía de la provincia de Buenos Aires digo es policía municipal es policía provincial así que eso no puede dar la causal de baja es una exoneración o una asentía no no puede ingresar a la administración pública directamente quien fue exonerado ni siquiera en el orden municipal como inspector de tránsito no puede volver a la administración pública por 10 años en el caso de sesantía es distinto es menos sí podría volver a la administración pública pasado un plazo pero al hacer policía no la ley no lo prevé como posibilidad podemos ir cerrando quedamos a disposición para otro momento cuando sea oportuno aparezcan algunas necesidades de evacuar consultas estamos a disposición perdón Darío los medios quedan a disposición nos comunicamos a través de los teléfonos OMEI que ustedes este sí 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 de todos modos tienen mi teléfono el de la hora podemos volver a comunicar nosotros estamos en contacto permanente no se lo dije con la subsecretaría de derechos humanos estamos en contacto permanente con el CODESER compañero de ahí de la de la de la matanza estamos en contacto con la defensoría del pueblo y trabajamos sincronizadamente con la comisión de la memoria también estábamos con la defensoría de casación lamentablemente la muerte de Coriolania nos ha afectado a todos porque un gran funcionario un gran compañero con la subsecretaría perdón con la APDH de la matanza con Pablito Pimentel viejo amigo es que estamos en contacto con el CELS estamos en contacto con todos y bueno articulamos intercambiamos ideas porque esto hay que transformarlo así que contamos con el compromiso de ustedes también para transformar esto seguro pero bueno la verdad que bueno agradecer ¿no? bueno obviamente Jorge también les va a agradecer la participación estábamos conmemorando ¿no? en el Día Nacional por la lucha contra la violencia institucional y ¿cuánto? 33 años ¿no? de lo de Bunche es que es como que a veces hay cosas que decimos pasó tanto tiempo y tener que seguir hablando de esto con la que empezamos a modificarlo y empezamos por el camino y que hay tipos que nacieron en democracia que a lo mejor ni siquiera vivieron la masa que debe de un gen pero es lo que hoy estamos recordando y bueno no quisiera estar dentro de un par de años y seguir en el mismo en el mismo lugar ¿no? me parece que ese es nuestro trabajo que esto se modifique de alguna vez Yo empecé mi militancia soy fundador de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos 19 de diciembre de 1975 y continúo en la misma tarea con las mismas convicciones solo en distintos lugares de compromiso institucional pero con las mismas convicciones siempre y tenemos que mejorar esto tenemos que poner fuerza en la convicción y articular trabajar en colectivo tenemos que hacer esto un fuerte colectivo que sustente políticas duraderas de compromiso con los derechos humanos contra la violencia institucional gracias por haber participado todo les mando un abrazo y quedamos a disposición muchísimas gracias Darío muchísimas gracias la compañera Laura y esperemos la próxima ya tener una agenda ya más organizada de trabajo como para que esto se funcione mucho más necesitado muchísimas gracias a todos un abrazo compañeros hasta luego gracias muchas gracias un placer gracias 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 ¡Gracias!